Son lágrimas que brotan de mis ojos Porque tú ya no estás a mi lado Aún no entiendo por qué te fuiste, por qué me dejaste Pero no pierdo las esperanzas que un día vuelvas a mí ¡Ajocito mío! ¡Claro! ¡Con calidad internacional! ¡Es la gran orquesta! ¡Perú! ¡Perú! ¡Convido sabudio! ¡Pasito! ¡Acompañando a las únicas chicas! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Deseo! ¡Y con el sello triunfador! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Producciones! ¡Eres! ¡H! ¡Pasito mío! ¡Ahora qué nos dirá! ¡Pasito mío! Una gota de lágrimas ¡Lágrimas! 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 ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡Amorcito mío! ¡Lágrimas! ¡Lágrimas! ¡Sí! ¡No se pierde! ¡O no Carmencita! ¡No siempre se ríe! ¡También señora! ¡O no Magalli! ¡Tú qué dices Inés, siempre solterita y feliz, antes de cumplir, por un mal amor, el linda Májima Marcela, siempre con la institución santiagrera, incomparable a Toya Cauca, lo bailas, lo gozas, lo bailas, lo gozas, así nomás. No sé por qué me conocí, yo no sé, yo no sé, no sé por qué me enamoré, yo de ti, yo de ti. No sé por qué me enamoré, yo de ti, yo de ti. ¡Ay, mi corazón! Tengo la esperanza de que un día volverás Tengo la esperanza de que un día volverás ¡No llores! Tengo la esperanza de que un día volverás Tengo la esperanza de que un día volverás ¡Sin ti no quiero vivir más! Si es así, ¿cómo no voy a llorar? Si es así, ¿cómo no voy a sufrir? Mi pena, muy pronto terminará Mi llanto, muy pronto se escapará ¡Fuertecita! Si es así, ¿cómo no voy a llorar? Si es así, ¿cómo no voy a sufrir? Mi pena, muy pronto terminará Mi llanto, muy pronto se escapará ¡Qué buena vida! ¡Proni, me busco mi esposa! ¡Yessica Chura! ¡Esa vuelquecita! ¡Vamos a paseando, nos va a paseando! ¡Y cómo baila la solterita! ¡Dulce nena! ¡Por la punta guanteo! ¡Aquí, allá, por donde vayas! ¡Con tus chicas! ¡Dulce deseo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!